¿Cómo? ¿Cómo viene? ¿Qué bueno estás? Sí, boludo. ¿Pero qué sé yo? ¿Tiene mucha gente o no? ¿Tiene un camino? Hace tiempo no va a nevar y con eso ya te iba todo, está muy tranquilo. Y... eso habla. ¡Que llegue, que llegue! ¡Que 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 llegue! ¡Uuuuh! Bueno, bueno. Pareció que le hubiera agarrado con las manos el defensor. Así de rápido como lo di. ¿Por lo wefo o qué? Perió el palo, eh. Se fue por lo wefo del más atrás, ok. ¡Nunca va el primer palo, justamente! Y no es tu culpa, todo dice en primer palo y se va al medio, así. Es mal que A. No importa. Fue un par de miedo. No importa. Ahí está. No importa. Esa. Corre, 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 corre. ¡COL! Perdón que no tiré centro, eh. Perdón que no tiré centro, pero por eso no lo tiré. Por eso le pegué. Por eso le pegué. Porque yo sabía que... Asistencia al chipiro del papá. Bien, chipí. Porque sabía que el arquero se lo iba a comer. Por eso le pegué al arco. Y eso que era usuario, ah. Ya. Bastante... Ay, que se equivocó. Ahí era chipí. Vale. Vale, Boop. ¿Valió? Sí, valió. Sí, sí. 2 a 0. Yo ya no sabía si iba 1 a 0 o 2 a 0. Por eso pregunté si valió. Bien, Bruno. Ya me dio el área. Tirá, tirá. Estoy no picando el área, claro. ¡Ah! Mirá, Boop. Si no la despeja. Si no la despeja. ¡Ay! Mirá, Boop pobre pachorra, boludo. A ver si que se la llevó sin querer la tocó. ¡Mir! ¡Mir, Sarrok! Y el bot no hace nada, eh. Se está mirando. ¡Ah! No importa, no importa. Dale. Bien pachorra, bien pachorra. Tranquilo, vamos a tener algo aquí. Sí, 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 sí. Mirá vamos a salir, mirá vamos a salir el arquero. No te vayas tanto el chipí. Listo. Mirá vamos a salir el arquero, boludo. ¿Qué? 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 Qué co de puta, boludo. Pensa, pará, pará, pará. Bien Manejala Bruno, lo sabes Bien, bien, bien Cansadísimo Si, si, ahí está Ah, bien, vamos todavía El logro desbloqueado es terminar dos partidos seguidos Le saltaba de verdad, viste Se ve que no me era eso, boludo, no sé, porque la verdad que me anduvo muy bien, muy bien Bien, chipe, bien, chipe Le tiraste una asistencia, parque Si ¡Oh, oh, oh, oh! No, chinchada Pablo González Escúchalo, escúchalo O confiar, confiar Es triste Es triste Es triste Es importante imaginar que no hay lucha ¡Oh, oh! Cómo salvaste la patada, eh Escuchaba la transmisión con los relatores en inglés sobre la... Sobre la transmisión de mi partido Igual si nos escuchan los dos ya está, es importante Velo a cada uno, por supuesto ¡Uh! Vamos a sufrir todo el partido ¿Dónde se le salió? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Chipiño? Que supongo que se le salió porque se escucha la música al menú Qué buena tapada, boludo Casi, boludo ¡Gol! Sí, boludo Dale, llegas, dale que llegas ¡Gol2! Buena, buen cabezazo Bruno Buena jugada, armamos aparte El arquero repagando ¿Terminaste? Muy bien vistas doctor Creí que la había tirado al ganado, así que bien viste, agarraste el piso Buena Bien Me gusta como recuperamos ¿No hay una cosa para pistear? Que serio Ah bueno, ¿sabes lo que es eso? La de Neymar es eso La de Neymar boludo Mira eso, mira ¿Verdad? 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 Ah Ahí está Mira, mira No vas a sacar E? ¿No? ¿Verdad? Mira, mira No vas a sacar ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Vamos, carajo! ¡Buena contra! ¡Buena jugada armada! ¡Qué buena asistencia me metí, bro! ¡Tic! ¡El arquero ni pensar en lo que puede hacer! ¡Charini, fútbol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pues no hubo menudo! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! ¡See! ¡Hool! ¡Pute! Gracias por ver el video.